Hoy tiembla mi voz La primavera ya no tiene ese color Que despertaba esa sonrisa entre los dos Ya no confío en lo que hoy tengo No tienes pasión Esa mirada que me echa sin amor Soy una persona y también tengo corazón Dime mi vida porque mata esto Mi día no tiene sol Mi melodía cambió Ya nota mi corazón Que no estás conmigo Ya no me puedo calmar Solo tu boca me da Y ahora iré pa' respirar Y hazme volar Ya me sentí Que tú eres mío y no de nadie Quiero soñar Quiero vivir Y miles de besos darte Que tiene frío Escúchalo Como te llama mi corazón Y hazme volar Ya me sentí Que tú eres mío y no de nadie Quiero soñar Quiero soñar Y miles de besos darte Que tiene frío Escúchalo Como te llama mi corazón 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 Gracias por ver el video